Después de un fin de semana largo, mi cuarto siempre termina viéndose súper súper crazy porque tengo ropa por todos lados, ropa que no ha acomodado, mi maquillaje por todos lados y hoy que es lunes voy a aprovechar para limpiar todo. Casi todos los días trato de limpiar mi cuarto, pero los fines de semana siempre se me hace muy difícil porque es que cámbiate y vamos aquí o acá, tenemos que hacer estas cosas, todo súper rápido, cuando ya miras tu cuarto ya está un desastre. Lo bueno que hoy me desperté temprano para poner todas las cosas a lavar mientras que estaba limpiando mi cuarto. Empecé primero tiendiendo mi cama porque siento que cuando hago esto mi cuarto se mira 10 veces más limpio que antes y después separé toda mi ropa, lo que tenía que subir para allá arriba y lo que tenía que tender. Mientras que estoy haciendo todo esto puse un programa a mi tele, usualmente me gusta poner Taylor Swift o música así, pero hoy quería ver ese programa que empecé a ver. Y ahora para limpiar todo bien con cloro para que huela mi cuarto rico, esto lo hago en mi mesa, mi tocador, mis espejos. También tengo que barrer y trapear mi cuarto porque se empolva mucho y no lo puedo tener así. Y para terminar no falta que prenda una velita porque me encanta que mi cuarto huela bien rico. Y ahora sí como ya salió mi ropa, tengo que acomodar todo con lo que va a ir colgado y lo que tengo que doblar. Así para que tenga mi limpieza organizada porque si no me hago bolas y no termino de hacer lo que tengo que hacer. Lo bueno que no era tanto, nada más eran suéteres y unas cuantas cosas que había sacado mi bolsa que no tenía tiempo de guardar. Pero ahora sí me hice tiempo para guardar todo y al fin mi cuarto quedó limpiecito y ya está lista para seguir con mi día. Y no tener que preocuparme donde están todas mis cosas, mi ropa ya está limpia y es la manera perfecta para empezar la semana.